¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Shadowline vamos a continuar con nuestra aventura Wenga en Far Cry Primal y vamos a ir primero a esto que es encuentra, mata, registra los restos de enemigos peligrosos entonces vamos a ir acá vamos a igual entre comillas guardar un poco de cosas porque queremos dejar ciertas cosas que... para tener espacio la verdad y vamos siempre estamos llegando con nosotros nuestras flechas que para mí es como que lo primordial es lo que más me gusta en realidad utilizar y con eso nos defendemos prácticamente de todo así que estamos bien tenemos el mazo igual y el mazo también es muy útil pero yo diría que lo más útil es la flecha para mí lo más útil es la flecha la flecha es muy mortal precisa y increíble la verdad entonces... ahí pasó alguien... ahí viene alguien... o algo anda ahí... algo anda... no sé qué es... puede ser un leopardo a lo mejor había... yo había visto un... como una zona de leopardo... por acá... aquí la vi... ah jaguar... ok... pero no sé si es parte de esta misma zona... voy a entrar así como ninja... y vamos a ver si es que encontramos a estos tipos... ah... es lo que yo les dije... es un jaguar... y lo hemos matado chicos... es nuestro primer jaguar... y lo matamos con una flecha... o sea... imagínense... lo útil que es... que fue lo que gritó... no queremos que se enteren de que estamos acá... obviamente... y ahí hay dos jabalís... esos jabalís espero que no molesten... la verdad... un saludo... es un golpe muy forte... echa que no molestéis... Trencamos! ¡ah...na nos salió! qué pasa, güero, güero... no nos salió... ya que ya está... ahora no nos salió... No entendí bien qué es lo que está pasando, la verdad. Este es un evento Un evento wenga, y de ahí me paso a los animales que están más abajo. Entonces vamos por partes, para ir como avanzando y entre comillas limpiando el mapa hacia abajo. Entonces yo no veo... Y no veo otro, ah. Escucho los... ¡Guau! Guau, 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 guau. Se fue, guau, y los mato. Los mato. Los mato todos. Eso es malo, 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 malo. Bueno, no hay nada que pueda hacer contra eso, la verdad. No digamos que hay una solución. Me gasté bastantes flechas. Bueno, entre comillas, ¿no? Digamos que bastante. Le tiré, bueno, le tiré varias flechas. Y se escapó. Ese tigre blanco, yo no sé cómo capturar a esos tipos de animales, pero sé que se pueden. Entonces lo voy a seguir. Y me voy a atrever a tirarme. Y lo maté. Lo maté y desapareció, chicos. ¿Por qué desaparecería? No, no entiendo. Son raros de ver, por lo menos yo. Es la primera vez que veo uno. Ah, ahí está. Es la primera vez que veo uno y... Nunca había visto esos. Pero me parece genial. O sea, como que la naturaleza está completamente viva. Y eso lo hace hermoso. Tu bolsa... Está llena de huesos, me dice. Y allá... Fíjense el tamaño... De esa hueada, hueá. Y esa hueá es una mofeta, supongo. Y hay tortugas, y hay jabalís. No vengas, jabalito. Miren. Me la maman. Ahora corre, ¿no? No. Hijo de la verga. Ah, vienen a atacarme y luego se arrepienten y se van. Ese es el mamón. Entonces, mi bolsa está llena de objetos. Y no podemos... Hacer más. Voy a irme... A ver este evento de... Del tema del animal. Qué mal. Creo que eran jabalís. Ayuda a Wenga a matar bestias. Los jabalís están rompiendo los chavos de Wenga para... para los chavos de Wenga. Si quieren saltar. Si quieren saltar. Ayuda a Wenga a matar bestias. Entonces, supongo que me van a poner un contador. objetivo actual. Lo marco. Lo marco y me pongo a matar ahí... estos jabalís. Entonces... Estos huevos que son grandes, huevos. Son bien grandes, en serio. Está sangrando, debería de morir. O sea, deberían de morir, ah, no, no, no. What the fuck, man? No, 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 no. Arrancate, porque te voy a matar, huevón. ¿Vieron ese oso, huevón? La verga, conche, su madre, huenga, 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 huenga. ¿Dónde está, huevón? No, 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 no. Sal de acá. Vamos a... Entonces viene, viene hacia mí. Y supongo que no le quedan... Ta madre, huevón, nunca había muerto. Supongo que no le quedan tantas, huevón. Ya lo hice. No sé, la verdad, no sé, no sé. Eso no es justo. No sabría decirles por qué. Ellos me van dejando cosas. Y yo las voy sacando de ahí, creo. Algo así. Algo así, algo así. Entonces, chicos, ya estamos casi con el tiempo. Así que voy a... Voy a ir a ese puesto y tratar de capturarlo antes del tiempo. No creo que pueda, pero... Soñar es vivir, así que hay que soñar para poder vivir. Si no estamos cagados, pero... Podemos intentar llegar aunque sea al pueblo y... Tratar de cumplir algún objetivo. Quise matar al oso, me gasté como... No sé, doce flechas. No lo pude matar. Y atrás mío vienen los... Así que... Puestos. Los puestos son campamentos hostiles controlados por tribos enemigas. Reventando todo para que oro sea un lugar más seguro por los huengas. Los puestos reclamados pueden utilizarse como punto de viaje rápido en el menú mapeo. También permite hacer tus escondites con recompensas y se unirán más adelante a tu tribo. Después de reclamar a tu puesto le recuerdo... Ya. Entonces... Una vez que ven que yo mato a uno de ellos, el resto se dispersa. Eso es lo que suele pasar. Entonces ya ando con el tiempo así que voy a dejarlo hasta acá chicos. Ya saben, suscríbanse acá arriba, déjenme likes, comenten bajo él y saben que bajo mi arena hay un link que dice... Unete al equipo, le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN chicos. Desde ahí... Pueden mandarle un correo a TGN y ver si es que los aceptan en TGN. Si fuera el caso chicos ya saben... No firmen de inmediato. Lean el contrato. Asegúrense de realmente estar contentos con lo que van a firmar. Y de... Poder disfrutar de un partnership bueno, severo. A mí... No es por nada chicos, pero siempre me invitan a partnerships. Y yo no... No acepto nada sin leerlo. Así que eso chicos, solo pueden tener un partner. Y luego eso... Es lo que hay, o sea, no van a poder salirse en un tiempo si es que lo llegan a aceptar, obviamente. Y eso más que todo. Así que los veo en un próximo episodio, cuídense. ¡Gracias!